¿Eres del Estado de México y quieres denunciar baches, postes de luz o delincuencia en tu colonia? Vándonos un WhatsApp al 122-498-6241, así como lo hizo Alejandro desde Catepec, quien reportó la falta de señalamientos en el crucero del Mexibus Santa María Chiconautla, que debido a esto, los automovilistas no saben hasta dónde llegar. Algunos no respetan el semáforo ni los peatones, provocando así accidentes a diario. Hace falta que marquen las líneas de la carretera, porque efectivamente existe un semáforo, pero tantito que los carros, no hay unas líneas que demarquen dónde se deben de parar los carros, y en segunda, no respetan, ¿verdad? Y menos no habiendo líneas, seguido se pasan el semáforo, ahí está el semáforo, pero no lo respetan, y sobre la carretera... ¿Tú pasas por ahí? ¿Crees que sean necesarios los señalamientos en esta vía? Déjanoslo saber en los comentarios. Yo soy Dana Paricio, y recuerda, si quieres denunciar algo, repórtalo al 722-498-6241. Esto es La Jornada Estado de México.